¡Eva, Eva! Entonces, ¡seguimos, seguimos! Seguimos con más canciones Con más canciones Al estilo de Shelly Ambar Que es un marco musical Y para todas aquellas mamitas Que en su vida han sufrido mucho Pero son tan fuertes como un roble ¡Así es! Con mucho cariño Hablando de las madrecitas En esta canción Al estilo de Shelly Ambar Lo cantamos ¡Y lo bailamos! Aquí, en la discoteca Cuyi Producciones Edite ¡Sí! Muchas gracias Por el cariño ¡Y llamaditas arriba! ¡Y lo cantamos, lo cantamos, lo dice! Me enamoré Sin dudar de ti Por eso te escogí Como el hombre de mi vida ¡Oye, dice! Te tengo una noticia En camino En camino, mi amor Y ya sabes Que un hijo No es un error Es una bendición ¡Claro que sí! De papito Dios Así te lo dice ¡Así te lo dice! ¡Shady! ¡Apa! ¡Eso es! ¡Quédate musical! Arriba, arriba Y las manos arriba ¡Eso! Con las pelvas arriba ¡Eso! Con las pelvas arriba ¡Epa! Pobres y mujeres Con las pelvas arriba ¡Hobres y mujeres Con las pelvas arriba! ¡Salud, salud! ¡Ya no puede, ya no puede! ¡Y lo cantamos! ¡Dice! Me enamoré Sin dudar de ti Por eso te escogí Como el hombre De mi vida ¡Dice! Te dijo la noticia ¿Qué pasó? En camino Bien ni aun sé Casi ya tiene dos meses Y tú Me mires a volar ¡Oíme, oíme, 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 oíme ¡Dice! No seré la primera Ni la última Madre soltera ¡Díselo! ¡Díselo! Y tú ¡Díselo! Y yo No seré la excepción ¡Oye! Y tú seré la excepción Así mi amor Este es el estilo De la música sureña Muchas gracias hombre cariño A pesar de que todos seguimos Y seguimos adelante Seguimos trabajando No seré la primera Ni la última Madre soltera ¡Díselo! ¡Díselo! Hay tantas mujeres Que salieron Adelante con sus hijos ¡Díselo! ¡Díselo! Yo seré la excepción ¡Díselo! ¡Eva, Eva! ¡Sí! Zapateadito Gózalo Zapateadito ¡Báilalo! Zapatea 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 ¡Qué rico! Salud, salud Arriba, arriba la cerveza ¡Cerrito pues! ¡Eh! Cervezas arriba ¡Eh! ¡Eh! Cervezas arriba ¡Eh! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? ¡Cerdita, cerdita! ¡Viene como baila! Zapateadito ¡Rompe el taquito! ¡Sovecito nomás! ¡Buenas vueltecitas! ¡Buenas vueltecitas! ¡Buenas vueltecitas! ¡Oye! ¡Así lo bailamos! ¡Así lo pasamos! ¡Así lo pasamos!